Deslúmbreme ¡Yajajajaja! ¡ja! ¿Ese es todo lo que tienes? ¡Prueba esto! ¡Incredible! Considerando las cancelaciones de estas alianzas ¿Así que, alguna novedad sobre construirle esos números? ¡Absolutamente! Después del 7 de la operación de un convencer a brotas, me dijeron, tal vez algún día. ¡Woo! ¡Lolitos, lolitos! ¡Lolitos, lolitos! De abajo en los números o no, a lo que finalmente pudimos en nuestra manera. ¡Voy Scro-Graphic! Hoy es el día de la traición. ¡1, 2, 3, GO! ¡Turba! ¡Rápido! ¡Wow! ¡Pastoros, Little Bustlers! ¿Adorable? ¡Tal vez dieron mi fiesta de mi tarde! ¡Tre años de la noche, luego de despejarme por comer el kilómetro pastel! ¿Te refieres a este lado podrido de varios desafíos atrás? No importa. ¡Estos buitres me boraron mis deliciosos bocadillos! Así que ahora es justo que sea lo que sean estas cosas, se ven obligadas a luchar entre ellas violentamente. Y ahí es donde entran ustedes. A cada uno se le asignará una criatura para cuidar y enviar a nuestro torneo de lucha. El ganador obtendrá la galleta de inmunidad y estaremos a salvo en la votación de esta noche de una traición desgarradora. Pero, en ligeras noticias, espié a nuestros amigos apestosos y puedo asegurarte que son súper fuertes, tienen sus propios poderes especiales y son muy lindos. ¡Genial! Me adelantaré y elegiré al Greg Doty. ¡No hay chance! Yo elegiré basándome en cuál me recuerda a cada uno de ustedes. Debe tener... una encantadora personalidad. Tienen una hora para conocer a su criatura y entonces el torneo comenzará. ¡Muévanse! ¡Vamos a mostrar a los chicos lo que estamos haciendo! ¡Nuevos viejos pensadores! ¡Espira! ¡Espira! No sé quién del equipo está destinado a ser el traidor o el traicionado, pero es mi responsabilidad alterar el curso del destino. ¡Y... ¡Espira! 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 Quiero ayudar a miami a aplastar diamantes, pero... no tengo idea de por dónde empezar. ¡Ah! ¡Puedo guiar a todos los pensadores en el entrenamiento! ¡Primero le pediré a cada uno! ¡Toma una terpesta! ¡Cara una vista! ¡Cara una vista! ¡Cara una vista! ¡Cara una vista! ¡Primero le pedido una vista! ¡Ah! ¡Oy! ¡La ha encantado! 10 consejos y trucos sobre cómo cuidar a tu linda mascota... ¡Ay! ¡Si tan solo tuviera una! Tu vida afirmó que... ...que el actiente me teme mal... ...aunque claramente malinterpretó las cosas. Decidí de hacer un arco especial ganar amistades a través de un amor compartido por el conocimiento. ¡¿Hemos ganado Montgomery? ¡Piuu! ¡Piuu! Ah, supongo que tienes todo el control. Entonces, ¿qué les parece un trueque? Es el negocio del siglo. ¡Sí! ¡Negocio basura! ¡Fuera! ¡Vete! ¡Genial! ¡Nuestra primera lección es un robo armado! En verdad, esperaba tal vez tomar el control de esto. Siempre he querido criar a un pequeño. ¡Ah, bien! ¡Pero espero ganar! ¡Y ningún nombre estúpido! ¡Rato! ¡Gracias, chan! Ahora, empecemos, chispitas. ¿Mejores amigos? ¡Repárense! ¡Centavo Junior se está volviendo musculoso! ¡Debe ser por eso que John Fon nos juntó! ¡Oh, sí! ¡Es el músculo! Aquí tenemos... ¡N para A! ¡My little guy! ¡My little guy! ¡No! ¡Pequeñito! ¡Quacky! 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 Ahora, estaba pensando que si elegimos a una de nuestras mascotas para entrenar juntos, podremos asegurarnos de que una de nosotros gane la humanidad. No estoy segura si me pegó a mí, pegó a mí, pegó a mí. ¡Estamos quemándose allá afuera! ¡Pero! ¡Quacky Down there es realmente buena forma! ¡Suena como un plan! ¡Aliméntate en nuevo favorito! ¿Necesitan ayuda por aquí? ¡Oh, no! ¡Chispitas y yo estamos bien! ¡Y John se tomó el día libre por mí! ¡Es como si ya no necesitáramos tus clases! ¡Genial, ¿verdad? Por supuesto. Estoy muy orgulloso. ¿Y ustedes todos sigan con eso? No sé si... es la mejor idea comer todo eso de una vez. ¿Qué dices de una opción saludable? Tal vez... ¡Un juguete! ¡Driggity Rex! ¡Sí! ¡Te lo mereces por ser un relámpago! ¡Nahora! ¿Cuál sería el nombre perfecto para ti? ¡Pues yo estaba pensando en Tootsie Wootsie! ¡Saludos, el piso! ¡Sí! ¡Cosas muy geniales! ¡Gracias! ¿Y ahora somos amigos? Al menos... te tengo... a ti... Montgomery. ¡Está la sopa, chispitas! ¡Espero que estés listo para... ¡Riggity! ¡No! ¡No ha traído nada! ¡Esto fue un símbolo de unidad de unidad! ¡Y vos has destruido! ¡Solamente! ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? ¡Solamente! ¡Solamente! ¿Tú también, Flamina? ¡Solamente! ¡Felan! ¡Máestra de lo raro y del asco! ¡Tengo a nuevo mejor amigo perfecto para intercambiar! ¡Conoce a todo! ¡Solamente! ¿Has estado entrenando a tu mascota? ¡Ay, por supuesto que no! ¡Lo quiero fuera! Púntate. Cuando tratas bien a los demás, ellos te vuelven tu let. ¿Entendido? Vaya. Seguro que algo te ha afectado. Nadie está viviendo tu sabia y hippie sabiduría. Deberías hacerlo. ¡Hala! Bien. De acuerdo. Mejor pide un autógrafo ahora antes de que nos juntamos en las humillantes profundidades de la infamia social y la pobreza nos respire en la nuca. Me aseguraré de hacerlo. ¿Estás bien, Jingyang? ¿Sustro? ¡Chimpita sea! ¡Gando! Asumí como ser mano firme y yo grité. ¡Y soy malo! ¡No puedo hacer nada sin Yang! ¡Tómalo! ¿Qué? ¡Pero es tuyo! ¡Él! 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 ¡Es que también! ¡Pero ustedes dos eran imparables! ¡No! ¡Gracias, Archie! ¡Él es el regalito perfecto! ¡Eres mucho más amable de lo que todos dicen! ¿Disculpa? ¡Es tiempo! ¡Mi hermano! ¡Mi pelo está perdido! Desafortunadamente, eso significa que estás descalificado. Pero afortunadamente, bajamos a ocho. ¡Perfecto para un torneo balanceado! ¡Que la violencia comience! ¡Que la violencia comience! ¡Ah! ¡Eres mucho más amable de lo que tú! ¡Ay! Desafortunado, pero bien. ¡Perdí al niño, pero tengo uno nuevo! ¡Oh! ¡Qué afortunado! ¿Por qué tal vez... ...quien al niño? Bienvenidos a Inani, compas, bofetadas. Los seis entrarán en un torneo con un esquema igualmente desigual con tres rondas iniciales, una semifinal y una gran final. La primera ronda es de la Plaza Diamantes de Blowjack contra el Centavo... ¿Centavo Junior? ¿En serio? ¡Vamos a proteger antes! ¡Vamos! ¡Vamos, Centavo Junior! ¡Mi amor, es posicional! ¡Ay, esto es tan emocionante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Diamante? ¡Esto es lo que ha llegado tu maravita con petición! ¡Una Inani Pompas ha caído! ¡Ay, Tango! ¿Crees que duela? ¡Bueno, no! ¡Nosotros los Inani Pompas disfrutamos la sensación de un esquema! ¡Sin embargo, es hijo de que miren esta! ¡Oh, genial! ¿A estos chicos les gusta explotar? ¡Digámoslo así! ¡Yo es un tonto! ¡Ronda 2! ¡Soto función de excelencia contra Chisplitanzos de Jinkan! ¡Espera! ¿Chisplitas? ¡Ah, sí! ¡Díseme! ¡Diferente por la... ¡Mágica transformación! ¡La subí de nivel! ¡Bien! ¡Ah, eso es obvio! ¡Y, Bob! ¿Por qué la llamaste Chisplitas? ¡Y, ahora! Ahora se ha ido, tal como querías. ¡Ronda 3! ¡Cambio de Belán contra Tuxibut de Elfie. ¡Ronda 3! ¡Ronda 3! ¡Ronda 3! ¡Te conozco! ¡Tú eres ambición y sueños! ¡Por favor, no te rindas a su inciso básico de ser confeti! ¡Tú eres más que esto! ¡Ay, lo siento mucho! ¡Adoré la psicología inversa, mi pequeño bicho asesino! ¡Y así concluyen las rondas iniciales! ¡Oh, estás aquí para patear a los ricos mientras están abajo! ¡Me das asco! ¡No! Realmente yo soy el que está abajo ahora. ¡Oh, eso está mejor! Yo, Globobot, somos tan, tan inútiles. No tenemos a nadie realmente inteligente con una visión para, para comandarnos. ¿Cómo así? Lo sé, pero sé que estás en el paraíso con los líderes cool como Brocha y Archie. ¡Eliosando, tío! ¡Nunca podría rogarte que dejes todo eso para ser un héroe! Como Centavo Junior derrotó a su oponente en el menor tiempo posible, recibe un lugar en los finales. Ahora veamos quién pasará a las semifinales. El Chispitas 2 de Xinjiang contra Lutz y Wotchi de El Vito. ¡Por favor, no puedo tener otra vuelta en mi conciencia! ¡Gracias! ¡Hey, apurad! ¡No es fuerza, sí! ¡Esperad! ¡No! ¡Campión, cuando esto termine, te voy a conseguir un juguito! ¡Chispitas! ¡No, de nuevo! ¿De nuevo? Lo siento, Jack. Te mentí. El verdadero Chispitas no se transformó. ¡Ella ha oído! ¡No sabes cuán bueno eres siendo acertivo! ¡Me alegra tanto que estés aquí para equilibrarnos! No sé cómo dar sentimientos de vuelta, pero... ¡Calla! ¿Mejor? ¡Mejor! Y llegamos a esto para la ronda final. Es Centavo Junior de Centavo contra Tuxi Wotchi de El Piso. ¡Un loquito globito por explotar! Oye, dije bien el nombre. Es que he estado escuchando atentamente. ¿Qué? ¡Bien! Mira, no importa. Voy a trapear El Piso contigo. ¡Sáquilo, no salió bien! ¡Palo y pegale a Finlay! ¡La matanza puede tener una pie! ¡Y podemos rebelarnos contra nuestros años! ¡No quiero los venganos! ¡Acábalo! ¡Que así sea! ¡Y ahora! Huah! 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 ¡No puede que yo no me decipais te medir. Ames con graciosos. ¡Muy mitad le mal! ¡Oh! ¡Pesad! ¡A huevo, Nick! ¡Pareces! Y los ganadores son... ...Sendavo y su mini compa... ...Sendavo Jr. ¡Wow! ¡Lo hiciste genial a mí! Y todo ese apoyo realmente dio resultado. Oye, ahora me lo cuento de que después de perder a Quacky... ...y luego a N barra A... ...todos los 22 fueron... ...estos. No, él no podría... ¡Tú, asesino! ¿Qué? ¿Estabas el uso de Quacky? ¡Es una competencia! ¡Ojalá te fueras! Yo... ...quise que... ...estuvieras... ...orgulloso... ...papá. ¡Sendavo! ¡Sendavo Jr.! ¡No me gustó eso! ¿Voy? ¿Tocó a llorar? ¡Sendavo se ha ganado la galleta de inmunidad! Ahora es tiempo de prepararnos para la votación. ¡Oh, claro! El color del equipo no tiene que ser rosa si no quieres que lo sea. ¡Adelante! ¡Excelente! ¡Nuestro nuevo líder! ¡Díganme! Podría ser un nuevo número para nosotros. No es el verdadero líder. ¿Qué? 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 ¿A quién votaremos hoy? ¡No! ¡Votemos a... ¡Sendavo! ¡Buenas, cierto! ¡Oh! ¡El único que ya... ¡Ah! ¡Bien! ¡Munity! ¡Oh, Dios! ¿Alguna... ¿Otra idea por dos? ¡Ja, ja, 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 ja! Finalmente iba a ser leal al equipo. ¿El equipo? ¿El hogar? ¿La familia? No sé por qué te molestas tanto con ellos. Ellos claramente te han dejado atrás. ¿Y tú lo has hecho? Si te dare flip on the other side, yo... tú... Miren a todos ustedes, mis pequeños exterminadores. Primero al voto de inmunidad que salvará a uno. Apuesto a que esos bichos desearían tener esto. ¡Mascota! ¡Mascota! El jugador salvado de hoy es... ¡Yin Yang! De nuevo. No podían votar por centavo y cualquier voto a Yin Yang será cancelado. ¡Miré los votos! Primer voto... El piso. El piso. El piso. Son tres votos para el piso. Globo. Globo. ¡Como! Son tres votos piso, tres votos globo. Globo. Tres votos Piso, cuatro votos globo. Globo. El suelo. Cuatro votos piso, cuatro votos globo. Un voto restante, el luceado concursante eliminado de insanidad inanimada por invitación, el peso. Pero, teníamos a los pensadores y... ¡Solva! Venturita, of course. ¡Sanmío, you didn't deserve a confus! No, no la tienes. Pero no lo necesitamos. Just like you all, no me necesitan a mí. ¿Bela? Así que he tomado mi juego en mis propias manos. Y si tratas de ganar mi alianza, vas a fallar. Suena como que ya empieza el juego. Oigan, pensadores por siempre, ¿verdad? Sí, por siempre. ¡Guau! No sabía que tenías ese lado. ¡Gracias por salvarnos! ¿Últimas palabras para el piso? No, no lo necesitamos. ¡Como deseen! ¡Au! ¡Au! ¡No, no, 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 no! ¡Mis convicciones seguirán vivos! Ok, bien, nada para ver aquí, gente. Dito, dicen la próxima vez para ver cómo solucionan cualquier problema pendiente que totalmente pese antes del tiempo. La próxima vez de... ¡Inanimate Insanity Invitational! ¡Au! 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 ¡Au!